¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Movaverse. Vamos a ver qué tal está este videojuego. Esos parecen como monos, de esos monos que se hicieron muy famosos de los NFTs. No hay configuraciones aún disponibles. ¿Qué hay aquí? Giro... ¡Ah, claro! ¡Ah, sí! Mira, ¿qué te dije? Este de hecho se hizo bastante popular. Lo puedes comprar en la tienda. Pero fíjate, no sé si... ¡What! Tiendas teclotas, es una changota. No sé si cuando compras estos NFTs... Digo, estos personajes, literal, estás adquiriendo un NFT. No sé, porque mira, estos por ejemplo los tienes libres, los tienes desbloqueados. Entonces no sé, se me hace extraño, ¿verdad? Pero bueno. Shop. Por acá está la shop. Bueno, de momento no hay nada. Tener en cuenta que el juego aún está en desarrollo. Por cierto, no soy yo fan, ni tampoco promuevo la compra de NFTs, ni esas cosas. Pequeño disclaimer. Yo simplemente lo estoy viendo como un juego y ya está. Vamos a picarlo por acá. Battle. Ranking. Aram. Casual. Ranking, a ver. O sea, esto es un juego MOBA, literalmente. Pero lo que, lo controversial aquí pudieran llegar a ser los personajes, que pues son NFTs. Bueno, controversial depende de quién lo vea, eh. O sea, yo sé que hay, hay gente que se la suda completamente, enteramente, así como a mí. Y hay gente que sí se pone muy, muy nerviosa, muy nerviosa con este tema. Vamos a darle start. Ah, pero empezó de volón, ¿no? Sack. Select for your... A ver, voy a usar a... A este changuito. Porque se llama Mex. Y yo soy de México, ¿no? O sea, Mex, México. Ahí da la cosa, entonces... Yo voy a elegir a Mex. Vamos a ver qué tanto tarda en... En empezar la partida. Y, sobre todo, a ver qué tal está el videojuego. Ya están todos listos. No veo por qué no empieza. Ahí está. Vale, cinco contra cinco. Ellos tienen a un compa que se llama... No, más bien a un personaje que es Black... Black Howling. Black Howling. Black... No sé qué. Se ve tocho su personaje, su mono. Esto está tardando mucho en cargar. Vale, acá estamos ya dentro de la partida. No tienen soporte para mando, por si te lo preguntabas. Y, más allá de eso... Espera, aquí sí que hay configuración gráfica. Habrá configuración gráfica. Screen control, audio, quick. Vale, no. No hay configuración gráfica. Cerramos por acá. Parece, al momento, ser un MOBA común y corriente. Esos son mis amigos. Si puedo comprar mis mejoras, sí que sí. Ahí, ese es un enemigo. Ah, no. Qué menso era mi amigo. Alguien le dieron first blood y no fue a mí porque yo ataque a mi propio amigo. Soy un tonto. ¡Ah! Se vinieron muchos, se vinieron muchos. Fiesta en mi boca, vénganse todos. No, espera. ¿Qué? Ahí era, ataca ese. Pum, 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 pum. Vale, ¿será que puedo comprar? ¿Será que me curo? Si no, me voy a curar porque... Se ve que ando valiendo un poco chorizo. Dale, dale. A esos mensos sí los elimino. Y lo más porque están aquí del lado de mi torre. Aquí mi torre me hace paro para eliminarlos. Vamos a usar esta técnica. No sé de qué se trata esta técnica. A ver, esta sí está chida. ¿Esta qué hago yo? ¡Uf! Ocho segundos para poderme curar. Vale, mejor. Más vale aquí corrido que aquí murió. Acá me escondo en mi torre. Mira, aquí me puedo curar. ¡Qué torpe! Y con esta también me puedo curar. Ya con eso me curo macizo. Ahí andan mis compas. ¡Ay, ay! ¡Vámonos, amigo! ¡Vámonos, amigo! Más vale aquí corrido que aquí murió. Aquí los esperamos. Ahí viene un tontito. Mira, ahí vienen como tres tontitos. A todos me los voy a calaquear. ¡Uf! Ese llegó con todo, eh. Atacando macizo. Lo bueno es que yo puedo atacar de lejos relativamente. Yo no me tengo que acercar mucho y lo puedo atacar. Y me equivoqué. ¿Sabes? Debí haber comprado mejora para esta. Que esta sí me gustó. La verdad, ataca bien macizo. Mira, lo puedo curar. La curación, la curación. Yo estoy farmeando, por lo menos. Mira, ahí, por ejemplo, ya tengo... Ya tengo dinero para comprar unas nuevas botas. Y un Iron Sword. Que me da poderes. The turret has been destroyed. Vale, mira. Fíjate, ¿esto para qué sirve? Ah, me puso como un escudito. ¡Pum! Toma la barbón. ¿Qué es eso que tiraron ahí? Ah, no es mi amigo. Vale, ahí que mis amigos se la rifen. Yo llego a atacar la torre también. Ahí voy, ahí voy a atacar la torre. Vale, usa, usa, usa. ¡Ay, no! La teletransportación, pelotudo. Bueno, mira, por de mientras me compro un doble access. Que me va a dar aquí ventajas. Ahí puedo comprar todo tipo de mejoras. Yo, la verdad, es que no soy muy bueno en eso de las compras. Porque no entiendo mucho los MOBAs. Bueno, sí, pero no estoy tan inmerso en el mundo. Entonces, no sé cuáles tenga que comprar según mi estrategia. Lo único que sí sé es que ahí te da las sugerencias, ¿no? Lo que en teoría es mejor para ti. Vamos, otra vez vamos por esa torre que estaba acá. ¿O cuál era? No, no era la de la izquierda, era la del centro. Ajá, era la central. Mira, aquí hay un enemigo. Vamos a farmear con este enemigo. A ver si no es muy fuerte el perro. Sí lo destruyo, sí lo destruyo. Vale, vale, hay que atacarlo macizo. Hay que atacarlo macizo para farmear. Creo que me van a dar un buen de... 104 G. Me dieron 104 oros. Muy poquito, la verdad. ¡Oh! Nos destruyeron a Turret. ¡Cámara! Nos están puliendo, nene. Destruyelos. Súbelo de nivel a esta vaina. Ahí está. Se la destruyeron mis compas porque yo en realidad no hice nada. Pues ya, amigos, es eso. Un MOBA. Ningún misterio. Puedes jugar con amigos. Está divertido. Está bien. Creo que lo que cambia entre MOBA y MOBA es los escenarios, los personajes y las técnicas. Pero de ahí es más, pues no deja de ser un MOBA. Yo por acá la dejo. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dislike. Shido One la vimos, nene. ¡Ánimo! ¡Bye! Vamos a ver si... Ah, puedo entrar directo aquí a otra... A otra partida. Live Team. Sí, mira, ahí está la lista de amigos. Vale, bueno. ¡Bye, nene! Ah, merch. Queda aquí en merch. Ok, no sé. ¡Bye!